Música Amaneció un día de flores Solía decir mi mamá Su amor se ha despejado El llano y su felicidad Y por ser que su jardín Era su felicidad Amaneció un día de flores Solía decir mi mamá Su amor se ha despejado El llano y su felicidad Con sentir su jardín Era su felicidad Amaneció un día de flores Solía decir mi mamá Su amor se ha despejado El llano y su felicidad 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 Health El llano y su felicidad ¿Y para mí sans今 빼を? Con sentir su felicidad El llano y su felicidad Traducido por Lama Tiempo Gracias avis El llano y su felicidad Ese danza La flor más bonita del jardín de la verdad La flor más bonita del jardín